18 años después de haber sido arrestado en Indonesia por tráfico de drogas, este francés, Mikael Blanc, inicia el camino de regreso a casa. La policía le detuvo en 1999. Llevaba algo más de 3,5 kilos de hachís escondidos dentro de bombonas de buceo. Entonces fue condenado a cadena perpetua. Su tío espera ahora impaciente su regreso. Alegría, emoción, pero yo no diría que satisfacción. La satisfacción hubiera sido traer de inmediato a Mikael. Al menos hemos podido traerle de vuelta, o eso espero. Olvidamos todo con tal de que esté aquí con su madre, de verle, de tocarle. Todavía no está en Francia, pero es como si lo estuviera. Mikael consiguió que su cadena perpetua se redujera a 20 años y en 2014 logró algo prácticamente imposible en Indonesia. La libertad condicional, aunque entonces no le dejaron abandonar el país de inmediato. Indonesia tiene algunas de las leyes más estrictas del mundo contra el uso y tráfico de drogas. Y en los últimos años varios presos condenados por este motivo han sido ejecutados. En su viaje de regreso no está solo. Junto a él viaja su madre, que ha pasado todo este tiempo en el país, casi dos décadas, luchando por su liberación. Gracias. Gracias. Gracias.